Año del ochenta y cinco Voy a cantarle los versos Dedicados a un amigo Que no es malo ni es bandido César Márquez es un hombre Por sus videos es conocido Por carreras de caballo La gente lo ha reconocido Graba una carrera muy famosa Fue la del tejano y el machete Su esfuerzo y conocimiento En las pistas se ve presente Más de ocho mil carreras Son las que él ha grabado Pero cuando jugó en la antena El canto y el payaso La cámara de la meta Ese día les fallaba La confianza en sus videos El fallo Márquez se los daba Visitando grandes pistas Como la del tejano y la antena También China, Suazua y Lampazos El maguey y también Castaño Con su cámara bien armado En puertas y metas preparado En puertas y metas preparado Ya con esta me despido Un saludo hasta Podaca Desde Castaño, Coahuila Su compa Juan Carlos Les canta El corrido de un amigo César Márquez Él se llama Música Música Permiso pido señores Para cantar un corrido De un caballo muy ligero Música Honor a quien lo merece Y el talibán en la pista Para campeón ha nacido Música Música Dos mil diez treinta de marzo Año del Cuaco Nacido En la ciudad de Monclova Música Pero ha crecido en corrales Pongan atención mi gente En cuadra estrella En castaño Música Música Iniciando su carrera Música No fue muy favorecido Música Porque en el primer arranque El jinete se ha caído Música El jinete se ha caído Pista de la Santa Cruz Que no respetar Que no respeta caballo Que se cruce en su camino Música 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 El chequean Música Música Porque con el talibán Corriendo Nunca han podido Música 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 El talimán al derecho, el vikingo por el centro, a la izquierda el campesino se encontraban bien atento. La gente se murmuraba, daban por cierto apostaban, que al tronarse las puertas el talibán se quedaba. Tan grande fue la sorpresa.